Pesate la boquita que tiene ahí al lado, colega Al lado de baño, boludo Elimina a otra vez dos pelotudos O está bugeado Sí, está bugeado Maravilloso, muy acoso Me agarrado ¡Gracias! Vos lo tenés, vos lo pedís, vos lo tenés Joder, atrás, atrás No ¡Mira ese ruido que se escucha! Sí No, espera, espera Tenemos el coso atrás Vení, vamos a atarlo ¿Vamos a correr con la zona, Wester? Bueno, no, vení Vamos por acá, que no nos vean Y ellos están rotando también, así que Hay que agarrarlo ahora cuando se pasan acá ¿Qué? Ahora, vení. No es un plan importante No, espérate No, vení Aquí está No, vení No, vení No, vení Vamos a correr Eso es lo que nos trae Es un plan importante Es un plan importante Te deje Por dónde Cuidado No, no, no No menos Ahí está, vos te quejabas Vos te quejabas que antes nos daban plata Este pelotudo sigue tirando, ¿no? Diría que sí, pero no sé dónde está No lo veo Ahí lo veo Arriba de la estación justo Arriba de la estación, bueno, arriba de la estación hay uno Dos Donde me salí, como nosotros también Tengo humo, para, para, para No, 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 acá no hay nada Cuidado Este es lo que me dio, ¿no? Ahí no, dron bomba abajo Te veo Tron bomba Están deteniendo el orden Ahí vi los, ¿eh? Ahí es, eh Ahí van por ahí, cuidado Ok No, 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 no Ok ¡Vamos! 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 Es alguien que me siguió ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos... ¿Vamos! ¡Vamos! No hay un papel Chico 1-0 ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¿Quién es el Joss? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo ganada! ¿Será que estuvo acá? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Levantate, levantate! ¡Mátalo este! ¡No lo mate, eh! ¡Bésima! ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se ha concentrado en todo, boludo! ¡Bien!